Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de la Dina Channel y en esta ocasión nosotros nos dirigimos hacia un super select, bueno, un super market, así como se les conoce en todos lados, ¿verdad? De marcas super selectos, porque, bueno, veníamos hablando con la Dina de que en estos meses, para más bien dicho, en este mes, permítanme, ya lo puedo seguir contando. Bueno, después de esta breve pausa, viendo que la Dinita no alcanzaba, les venía contando que con Dinita veníamos hablando de que últimamente en estos meses, ¿verdad? Para más seres específicos, luego, luego de Semana Santa, se ha puesto muy de moda o muy en tendencia el sushi. Esta comida japonesa, china, no japonesa, ¿verdad? Japonesa, se está poniendo muy, muy de moda acá en El Salvador, pues hay muchos lugares, pero lo interesante de esta cuestión es que en el super selectos está tan así como muy el boom ahorita de sushi, que han puesto en ciertos tiendas, ¿verdad? Sí, donde hay almuerzos, en cierta agencia. Ajá, donde hay comida, una promoción, cabe destacar que aquí el sushi es un poco caro, vale como 10, 12 dólares aproximadamente, sin bebida, en la mayoría de lugares, y hay varios lugares, aparte del super que han puesto promoción, solo que ellos han puesto como promo de todos los días, del sushi del día. Y la King Anda Antojo, ¿verdad? También, cabe destacar ya como dos meses, ni ahí, ¿no? Pues a ver qué va a pasar si no se lo comen, porque dos meses ya andando el antojo. Y pues nos encontramos acá en Plaza Mundo, a Poppa, un saludo para todos los de a Poppa, a toda la comunidad de los de a Poppa. Y aquí hay un super, y pues vamos a ver qué tal, a ver si vale la pena la promoción o no, ni si a usted le gusta es el sushi. Esa promoción va a estar en todo abril y mayo, miren bien ahí como las especificaciones de cuál es el sushi del día, porque hay uno que trae plátano y ese no nos gusta, ¿verdad? Entonces a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 Es verdad que se puede comer acá. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vayan miren, aquí está! vienen así en esta presentación como cajita usas como una cajita la que ya hasta lo estás abriendo es que yo quiero tener antojo de sushi puedes usar los palitos vale pero quiero que los abras para que los amigos vean como bien vale miren ah se ve bueno aquí están los rollitos vienen 2, 4, 6, 10 perdón 10 rollitos ¿a qué tiempo vienen en presentaciones de 10? si usualmente vienen en presentaciones de 10 así que ahí están 10 rollitos viene con su jengibre el wasabi ¿qué trae ahí? salsa de soya o sea este es un empaque recuerden que estamos en un supermercado es un empaque como como para llevar pero aquí hay mesas y también se puede comer así que aquí estamos esto es la cara de una persona que está cumpliendo sus sueños no la vida es que me da mucho antojo de sushi y está bien rica ¿sabes? pica un poquito pica un poquito es que ahí decía que traía mayonesa picante pero miren así está se ve bueno cuéntenos si a ustedes les gusta el sushi de verdad así que cuéntenos si a ustedes les gusta el sushi si no les gusta si creen que es buena promoción o no miren yo no puedo usar los palitos eso sí de verdad ven ahí dicen que hay que meterle esto aquí para que se lo desalgo bueno no voy a comer así ahí está si un poquitito y que agarras lo verde vaya miren kim acaba de agarrar un poquito de wasabi porque ella dice que se quería limpiar la boca pero yo le digo que el wasabi es muy picante o sea aquí está el jengibre que sí también es fuerte pero que se supone que sirve para limpiar la boca a mí no me crean yo la verdad es que ni sé comer estas cosas a mí me gustan los los onigiri los onigiri pero mira cómo tiene los ojos yo la más japonés asiática onigiri sobre todo en tus ojos esos son los más acero así que bueno aquí estamos les vamos a dejar esas imágenes de nosotros comiendo ni el tal sushi a 5 dólares no 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 este es el bailecito de la felicidad de alguien que deseo mucho tiempo esto y hasta hoy lo está poniendo yo no puedo definitivamente no puedo usar esto me imagino que para los japoneses ha de ser como ustedes piensan me imagino que para los japoneses ha de ser el mismo pecado como para los salvadoreños comer o sea pero para ellos es comerlos sin palillos no 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 es como un hueso está comiendo sin palillos ah por eso te digo va a ser el mismo hace como pulver y será que debe ser como las pulver si porque es un platillo pero no sabemos si ellos se lo comen en el desayuno o algo así yo lo sé que es rico y que quiero más yo lo sé que no puedo usar muy esclare muy esclare muy esclare muy esclare y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!